La India cruza los 22 millones de dosis administradas en una jornada, 42.000 por minuto, 700 por segundo, un logro que aún puede ampliarse y que coincide con el cumpleaños del primer ministro Narendra Modi. A media tarde las dosis administradas ya superaban esta cifra, con varias horas todavía por delante para que cierren la mayoría de los centros, algunos de ellos abiertos incluso 24 horas. De acuerdo con los datos oficiales, este país de 1.350 millones de habitantes ha administrado hasta ahora 786 millones de vacunas desde el pasado enero, cuando comenzó la campaña nacional. Durante las últimas semanas la India ha registrado uno de sus datos de vacunación más altos, con 10 millones de vacunas en un solo día. Sin embargo, este viernes supera con creces el promedio de vacunación. Aún así, el país asiático está lejos de la inmunización total, ya que hasta ahora solo 195 millones de personas han recibido la pauta completa. El gobierno de Modi se ha puesto como meta vacunar al 60% de la población, lo que significaría aplicar dosis a un promedio de 10 millones de personas por día hasta final de año.